¡Hola chicas! Bienvenidos a un nuevo video Tips de Belleza. En esta ocasión les voy a traer dos remedios caseros que nos van a ayudar a eliminar esa caspa molestosa, fastidiosa, que nos pica, no nos deja en paz y muchas veces nos hace pasar vergüenza. Así que amigas, no te pierdas estos remedios caseros, te los garantizo, te va a hacer muy bien y le vas a decir adiós a la caspa para siempre. Así que vamos a hacer este video y los ingredientes son muy fáciles de conseguir, los puedes tener hasta en tu propia casa, así que no vamos a tener ningún tipo de problema en que te vayas a aplicar esto, pero ya, para que mates esa caspa, ya. Así que vamos amigas, vamos, vamos a servir. Listo amigas, vamos a empezar con esta preparación. Nuestra primera opción es bicarbonato de sodio y 5 limones. Nuestra segunda opción es listerine y un atomizador. El listerine tiene que ser amarillo, si es otro color no vale, tiene que ser el amarillo. Bueno, empecemos. Vamos a cortar 5 limones verdes por la mitad para sacarle todo el zumo. Ok, vamos a sacar el zumo sin sus semillas. Y una vez que tengamos el zumo listo, vamos a ponerle 2 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio bien colmadas. Esto, al echárselo, nos va a dar una efervescencia. Ok, no hay mejor purificante natural para el pelo que el bicarbonato de sodio. Es un gran aliado perfecto para desintoxicarlo. Si amigas, entonces vamos a hacer esta preparación. Vamos a mezclar muy bien. Y vamos a aplicarlo en nuestro cuero cabelludo. Tiene que ser solo en la raíz con esta brochita de aplicar tinte. Entonces vamos a empezar a aplicarlo. Vamos a coger un poco de producto y vamos a ponerlo solo en nuestra raíz. Tratando de empapar todo lo que es las raíces del cabello. Así que vamos a empezar. Ok, amigas. El bicarbonato para el cabello es perfecto. Ya que equilibra el pH. Previniendo la producción excesiva del sebo y la formación de bacterias que proporciona la caspa. Ok, dando un leve masajito cuando ya la hayamos aplicado. Y luego vamos a poner nuestro gorrito. Y vamos a dejar actuar por unos 20 minutos. Y luego vamos a lavarlo. Nuestra segunda opción es el Listerine Amarillo. Vamos a poner en nuestro atomizador una cantidad de Listerine. Y lo vamos a rociar por todo nuestro cuero cabelludo. Solo es en las raíces. Y vamos a ponerlo muy bien. Ok, entonces el Listerine Amarillo contiene una mezcla de ingredientes herbales con efectos anti-hongo. Es buenísimo. Bueno, no está comercializado para ser un remedio para la caspa. Pero sus orígenes de Listerine era proporcionado para esta forma. Para ser un anti-caspa. Es súper poderoso. Damos masajitos 3 minutos y dejamos actuar. Bueno amigas, espero que te haya gustado el video. Espero que te sirva muchísimo. Es que te va a servir. Tuvo un testimonio de una amiga. Ella me dijo que le había ayudado mucho. Entonces yo te aseguro que te va a hacer muy bien. Bueno, te voy a decir que el Listerine te lo debes aplicar no más de 5 minutos. Cuando tú te lo aplicas, esperas 5 minutos y te vas a lavar tu cabello habitualmente con tu champú, tu acondicionador, con tu cremita de peinar normal. Lo único que va a quedar es un poquito como oliendo el Listerine, pero no es algo tan desagradable como la caspa. Solo por unos minutitos y luego se te va a ir el olor. Y el bicarbonato con el limón lo debes de dejar actuar por unos 20 minutos. Y luego también te vas a lavar tu cabello con agua fría, de tu manera normal, como lo haces siempre y te va a funcionar. Así que amigas, esto tienes que hacerlo unas 2, 3 veces a la semana y adiós caspa para siempre. Así que bueno amigas, cuídense mucho. Un fuerte abrazo para ustedes y chao.